Yo estoy sorprendido porque tuvimos Paco de las 5 de la mañana aquí y la verdad es que nos... les pena mucho a la Luisa que ya murió hace 3 años y sigue molestando a todo el país es que no se puede entender, hasta el gobierno está metido inventaron, han inventado... todo es invento y está todo el gobierno y los Paco están todos en contra de que se celebre esto queremos agradecer enormemente a los Tinkus Legua y a la Tanda Flor de Bronce que nos acompañaron en este inicio de esta actividad y que vinieron acá a limpiar la suciedad, el destrozo y el desquite del Estado policial con su música y su canto porque aquí estuvo lleno de policías, compañeros hicieron todo destrozaron todo y que lo que querían es que no pudiéramos hacer nada agradecemos de todo corazón la presencia de cada, cada uno de ustedes es decirle al nombre de Luisa que... queremos a la gente que tiene dignidad como ustedes queremos a la gente que quiere tener un mundo distinto al que tenemos un mundo con dignidad que todos vivamos dignamente eso queremos lo queremos somos un pueblo de paz quizás demasiado de paz somos demasiado pacíficos pero queremos eso de corazón todos queremos vivir dignamente y yo estoy enfermo vine un ratito a estar con ustedes a recordar a Luisa y hay mucha gente que está con nosotros y decirles que que el ideal de vida tenemos que tenerlo sano o enfermo desde joven, desde niño hasta viejo así que yo les pido eso la vida solamente tiene sentido si la enchegamos por los demás así que compañeros y compañeritas adelante tenemos que seguir algún día va a cambiar esto muchas gracias y siempre y siempre y siempre ¡Gracias! ¡Gracias!